Bueno, hay que agradecer la verdad las cosas, la disponibilidad que han tenido los clubes para darle este cariz que realmente se merece. Hoy en día estamos funcionando en todas las categorías, con muy buena colaboración de los clubes La Cruz, Academia de Educación Física, Jorge Quinto, bueno, auspicio también que se nos ha hecho una gran labor. Ellos estuvieron jugando hoy día acá y la verdad las cosas que yo felicité al entrenador de auspicio porque la verdad las cosas que me pareció que se está haciendo un buen trabajo. Agregó Sandón que el baloncesto iquiqueño se está moviendo con mucha fuerza, trabajo y apoyo en todas las categorías, divisiones, damas y varones. Hasta las pre-mini están compitiendo los sábados y domingos en la UNAP y en el club Jorge Quinto. Las damas adultas juegan los martes y jueves en el gimnasio Corona. Los miércoles en Casa del Deportista se juega a partir de las 19 horas varones adultos juveniles. A futuro, la asociación tiene programado un torneo nacional juvenil con el apoyo de la Corporación Municipal de Deportes. Tenemos la posibilidad de reforzarnos con tres jugadores a nivel nacional, por lo tanto haríamos un equipo poderoso. Esperamos que esto tenga la colaboración que se necesita. Esto estamos tratando de insertarlo en el programa municipal de verano. Ya se han realizado dos reuniones con Ricardo Valle, gerente de la corporación. Además, para el periodo estival de 2014 se piensa en realizar torneos internacionales, lo que está en estudio. Así, de esta manera está trabajando la Asociación de Básquetbol de Iquique. Hay un respaldo de los clubes de sus dirigentes. Solo falta que llegue el público para darle emoción a los torneos.